¿Cómo se toma la gente de aquí, del pueblo, de este pueblo tan chulo que nos has enseñado, que de repente venga una emprendedora joven a montar estas cosas así tan extrañas, que llama a alguna gente, de venir a hacer un retiro y conectarse con uno mismo? Pues fíjate que yo al principio me hacía esa misma pregunta. Yo de hecho, cuando llegamos aquí, hace unos tres años, me daba hasta como casi vergüenza contar lo que hacía y no me he esforzado mucho en explicarlo, porque tenían miedo de los prejuicios que tuviese la gente de aquí. Y sin embargo, me estoy dando cuenta con el paso del tiempo que ellos están ahí, bueno, están deseando ver que yo haga actividades, que cada vez que hago alguna propuesta o digo que cuento algo de lo que estoy trabajando, ellos son los primeros en que vienen a apoyarme, en el que si, por ejemplo, ahora para el retiro, están las infraestructuras, está la antigua escuela de aquí, que antes era la escuela donde los niños de aquí iban a estudiar, ahora ya no hay niños, entonces no se utiliza, pues sin embargo han sido los primeros de decirme, oye, ¿por qué no utilizas este espacio y así quedaría muy chulo? y también ¿por qué no los traes a la cantina? que es aquí la sociedad gastronómica y nosotros les preparamos algo. Hay una acogida muy bonita, una acogida totalmente inesperada, también lo fue para el libro, para la presentación, o sea que no solo les parece bien, no solo no tienen prejuicios, sino que encima tienen ese apoyo, o sea, yo me siento muy apoyada y muy arropada por la gente del pueblo. Gracias.